qué onda chicos cómo están aquí un nuevo vídeo para ustedes de cómo crear miniaturas y también los g de gfx les voy a dejar aquí en la descripción todo lo que está viendo es aquí pues a veces deja en la descripción lo que viene siendo esta esta aplicación esta aplicación y esta es opcional es opcional no es necesaria tenerla pero esta lo que hace es darle brillo más a lo que viene haciendo a la miniatura pero este es opcional si tú la quieres descargar también te lo voy a dejar en la descripción cómo se hace esto de gfx y aquí tenemos una pero les voy a enseñar cómo se hacen más corto y más sencillo para que vean qué tal o sea esto está hecho directamente en android es decir es posible si vamos a necesitar bueno vamos a necesitar lo que viene siendo un fondo obviamente y nos íbamos a agregar lo que viene siendo algo para dejarlo así como que al final a ver vamos a ver son un chorro de carpetas eso sí señores pero hay que hay que estar de acuerdo que si es un gdfx es necesario tener todo esto aquí en el muros se va a hacer distinto para que digan que no es lo mismo se agarrar esta de madera ok una vez que tengamos esto que sigue meni bueno antes de hacer todo este rollo necesitamos crear este fuentes de letras como se crea con esta aplicación que está abajo que ahorita los voy a dejar también vamos a entrar la aplicación y vamos a abrirlo diciendo imagen aquí es importante aquí les va a aparecer con color en donde está todo esto aquí en vencer o fff aquí lo van a bajar todo es importante para que sea png una vez que esté así nos damos ok y buscaremos esta opción que es de texto imagen una vez que estemos aquí buscaremos lo que viene siendo las letras aquí lo que vamos a hacer es desbajar todo este pack de fuentes de letras son más de 2000 eso sí son un chorro de fuentes de letras vamos a buscar la que yo utilizo mucho bueno una vez que tengamos la letra vamos a ponerle vamos a poner pack así como está y lo vamos a guardar la palomita es decir que lo hemos hecho pero ya lo tengo hecho así es como están creando o dependiendo de las letras que ustedes hagan la al final van a hacer agregar y se les va a aparecer aquí lo importante es poner en png y a guardarlo como ya lo tengo yo duplicado no hace falta que lo guarde una vez que tengamos las letras pues nos vamos a la atención de la aplicación para empezar a crear las letras aquí es decir como leamos ese efecto tan chido bueno nosotros buscamos las letras yo en este caso la tengo en esta carpeta que es la cero y la ponemos está aquí ustedes ya deciden si ponerle el balanceado yo así lo voy a dejar en este caso si los dejo y vamos a hacer la tamaño pequeño para que cuadre aquí dejarla con esto así como que por aquí unas que tengamos aquí vamos a agregar lo que viene siendo la otra fuente de letra que es de gdfx y vamos a ponerla como por aquí como que esté esté arriba de esa que sigue aquí nos aparece este menú y pues de este lado está sencillo aquí nos va a aparecer lo que viene siendo los pinceles las herramientas de varita mágica y la selección lo que vamos a utilizar es la barrita mágica y el modo con el signo de más para que bueno lo que va a hacer esto vamos a seleccionar todas las letras y en este caso seleccionarlas de abajo nos vamos a este signo y aquí un relleno y atrás o no no es cierto aquí en la creación es degradado aquí le vamos a buscar el color que nosotros queramos y en este caso voy a buscar uno verde así como de este y de aquí uno verde fuerte oscuro para que haga contraste y aún más que lo tengamos aquí pues le damos acá aquí al ladito y se va a generar este de esta forma y si las de arriba no tener seis diseño pues le podemos poner el diseño viene siendo en en efectos y en están dice vicio aquí nos va a parecer un chorro de cosas para ponerle y en este caso si lo voy a dejar la distancia desde ya de ustedes como le quieran dejar yo en este caso siempre lejo 24 y ahora como le damos ese efecto de que esté detrasado y tenga ese efecto así como que de profundidad pues nos vamos a relleno y aquí es donde le damos este estilo yo lo dejo en 2 para que de ese efecto bonito y de éste la también lo vamos a rellenar con un trazo pero éste lo vamos a dejar como que más delgado el 1 porque porque van a ver creo que esto está muy arriba así que lo vamos a hacer un poquito más abajo pero así merengues ahí está pero es que lo tengamos así le vamos a dar sombras como se hacen las sombras nos vamos a hacer de x en sombras paralelas pues aquí le damos como ustedes nosotros queramos y en este caso se lo dejará así igual también a la de arriba ya es como ustedes gusten dejar la verdad y ahora que nos hace falta ese efecto tan épico este es opcional no es este no es como que se lo quieren agregar pero nos vamos aquí y lo agregamos y les va a darse como ese efecto así de iluminación ahora que sigue tal le falta algo muy bonito o sea queremos que se vea más resplandeciente más 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 detallado pues vamos a capa de de fotografía biografía y buscamos la carpeta que viene siendo de efectos épicos que efectos efectos por aquí venden dar que son un chorro de carpetas así mira buscamos lo que viene siendo estos que son un chorro en este caso yo a seleccionar los que están aquí abajo estos vamos a poner y lo vamos a poner así como ésta lo vamos a entregar y sí pero se ve así no te preocupes se pone así donde están estas carpetitas le ponemos en modo normal y aclarar y así va a aparecer y la ponemos aquí abajo de esto unas que estén así si eso es todo pues no si tú le quieres seguir agregando otra cosa no importa si vamos a agregar lo que viene siendo fuego hasta acá abajo están esas todo es lo que viene siendo el fuego vas a agregarle este que está aquí y vamos a ponerla que ocupe todo lo que viene siendo vamos a ocupar la que todo ocupe digamos si como por aquí con este así pues le hacemos lo mismo aclarar o trama para que sea más detallado y la ponemos así decirme ni falta algo pues si falta el skin si nosotros tenemos esquinas de renders si no sabes cómo se hacen aquí trabaja una carpetita de cómo se hacen digamos vamos a buscar lo que viene siendo bueno ya tengo uno preparado digamos vamos a buscar lo que en este caso lo tengo en acá está aquí está este render y lo podemos poner aquí ya sea que lo pongamos aquí de este lado pequeñito así miremos es que está así pues ya lo ponemos a lo que viene siendo así y pues ya quedaría es decir quiero que le agregues y como diseños o que quede como tipo resplandeciente no hace falta mira nos vamos a lo que viene siendo efectos efectos estos y le podemos poner esta explosión para que quede más chido y ahí está o sea es muy sencillo si te gustaría saber cómo se hacen los renders más así más detallados dejarme en la descripción y los hago muy pronto así que nos vemos en el próximo vídeo chicos cuídense hasta luego chau